Hoy toca cocinar un postre cremoso y con un punto especial de licor. Preparaos para disfrutar de esta tarta al whisky. Estos son los ingredientes que utilizaremos. 4 yemas de huevo, 100 gramos de azúcar, 80 ml de leche, 5 hojas de gelatina, 40 ml de whisky, 600 ml de nata líquida, una base de bizcocho. Empezamos poniendo en remojo las hojas de gelatina con un poco de leche. Luego mezclamos la nata con la mitad del azúcar y la montamos con ayuda de unas varillas. Introducimos en la cubeta la leche, las yemas de huevo y el azúcar restante. Y programamos el menú Tapa abierta 2 minutos. Cuando la mezcla empieza a calentarse, le añadimos el whisky y la gelatina. Removemos bien con la espátula de Chef Plus y lo dejamos enfriar un poco dentro de la cubeta. Antes de que se enfríe del todo, agregamos la nata montada. Luego ponemos la base de bizcocho en un molde. Y encima ponemos el contenido de la cubeta. Finalmente, lo dejamos cuajar unas horas en el frigorífico y a la hora de servir lo decoramos con cacao en polvo o yema tostada. ¡Que aproveche!